¡Hola, hola Growers! ¿Cómo estamos en este romántico y bello día? Yo soy Lina M y tú estás en el canal indicadísimo para ti si lo que buscas es una aventura que te cambie la vida. No tengas miedo y lánzate a hacer una nueva experiencia. Es cierto que el amor no entiende de fechas y cualquier época del año es ideal para enamorarte más y más de tu pareja. Sin embargo, San Valentín es la excusa perfecta para que te escapes con tu amado o amada hacia una aventura romántica. Nada mejor que viajar en pareja, ¿no crees? Hoy te traemos 5 destinos para enamorarse porque viajarte a uno siempre es más bonito. Claro, y si aún no has encontrado a tu media naranja, puede que Cupido te fleche en uno de estos destinos. Hoy el amor se siente en el aire. Antes de empezar, no olvides suscribirte para que no te pierdas nada de lo que tenemos para ti y tu pareja. Ahí no olvides activar la campanita de notificaciones, así no se te va a escapar ninguno de nuestros videos. ¿Estás preparado para este tour romántico? Pues, empecemos. Cada 14 de febrero se celebra alrededor de la mayoría de países el Día de San Valentín. Una vocación dedicada especialmente a enaltecer la importancia del amor. Tal vez en tu ciudad sea conocido como el Día de los Enamorados o tal vez como el Día del Amor y la Amistad. Pero sea cual sea su nombre, su intención y su origen son los mismos. Así que hagamos rápidamente un recordés. En el siglo III en Roma, un sacerdote llamado Valentín se opuso al decreto del emperador Claudio II, quien prohibió el matrimonio para jóvenes, ya que consideraba que estos serían mejores soldados si no tenían ninguna atadura o vínculo familiar. Así que Valentín, quien hizo su labor de cupido, empezó a cazar parejas jóvenes a escondidas. Razón por la cual es conocido como el Patrono de los Enamorados. Tras sus actos revolucionarios de amor, considerados como rebeldía y desobediencia por parte del emperador, Valentín fue condenado a muerte el 14 de febrero, por lo cual el Día de San Valentín se conmemora en esta fecha. Ahora ya habiendo hablado del pasado, volvamos al presente. Si tienes pareja y además te gusta viajar, seguro que estás de acuerdo con nosotros en que la suma de los dos, es decir, viajar en pareja, es uno de los mayores placeres del mundo. Así que empecemos con estos cinco destinos para enamorarse. ¿Quién nos enamoraría rodeado de sol, arena y aguas cristalinas? Cualquiera, ¿verdad? Por eso nuestro primer destino para enamorarse es la maravillosa Australia. A pesar de ser un país moderno y occidentalizado, este país podría sonarte bastante exótico y quizá alejano. Y es precisamente por esa inaccesibilidad y misticismo que este no es cualquier país con playa, sino que es un país en donde podrás vivir toda una aventura salvaje en pareja, explorando su inmensa variedad de flora y fauna, disfrutando de sus playas top a nivel mundial y recorriendo cada rincón de deslumbrantes ciudades como Sydney, Gold Coast o Melbourne. Además, ¿qué podría compararse con un paseo romántico por la playa viendo un atardecer australiano? En definitiva, la Isla Aussie es un perfecto lugar para viajar en pareja, ya que te sorprenderás con su naturaleza a cada instante y seguro que querrás guardar esos recuerdos junto a tu amado o amada. Quizá quieras conocer algunos datos peculiares sobre la isla australiana, así que el enlace del video te lo dejamos en la descripción. No te lo pierdas porque te contamos mucho sobre este precioso destino romántico. Seguro que no te sorprende que entré en nuestro repertorio de destinos para enamorarse, se encuentre Francia. Y, ¿cómo no? Si es que París, su capital, es mundialmente conocida como la ciudad del amor. Si además se dice que el francés es el idioma del amor y si todos los paisajes urbanos no inspiran nada más que amor, amor y amor. Ah, y eso sin contar con la deliciosa y romántica comida parisina, que traerán a ti y a tu ser amado ese toque especial en cada rincón al que vayan. Sin duda, Francia es un país precioso lleno de encantos y con muchos lugares para ofrecerte a ti y a tu media grana. Te contamos algunos de ellos. La Torre Eiffel, los puentes de París, el río Sena... Y lo dejamos ahí porque si quieres más, deberás ir a conocer el romanticismo de cada calle y rinconcito de este país. Canadá es por excelencia un país para enamorarse. No solamente por la tranquilidad que encontrarás allí, con lo cual podrás relajarte y disfrutar en pareja, sino también por sus increíbles y mágicos lugares, que van desde imponentes ciudades cosmopolitas hasta pequeños pueblitos encantadores, los cuales están rodeados de la abundante naturaleza canadiense. Especialmente famosa por sus lacos, montañas y espesos bosques. Mejor dicho, es todo un plan para parejas super aventureras. ¿Sabías que Canadá fue nombrado el segundo país más hermoso de todo el mundo para el año 2019? Así es. Por eso no querrás que tu alma gemela se pierda de conocer tanta belleza. Ahora bien, si vas a arribar al país del arce en invierno, entonces tú y tu pareja no van a querer despegarse en un instante. Y será todo un plan para dormir en cucharita. Claro, para combatir el frío canadiense de esta estación. Así que bueno, para que elijas como criterio para cuándo vas a programar tu viaje en pareja al país del norte, te dejamos una guía sobre el clima de Canadá. Te aconsejamos que le des un vistazo. Ya dijimos que París es considerada la ciudad del amor. Y aunque esto es cierto, también es verdad que las ciudades italianas no tienen nada que envidiarle a Francia. Ya que lugares como Venecia, Florencia, Roma o Verona, la ciudad del amor de Romero y Julieta, son destinos más que ideales para visitar en pareja. ¿Te imaginas dar un paseadito en Gondola? O quizá compartir una pasta juntitos en un restaurante precioso mientras se toman un buen vino. Y que me dicen de la posibilidad de caminar por sus hermosas calles o recorrerlas en una tradicional vespa. Sería mágico, ¿no te parece? No es de extrañar que Italia sea considerada como uno de los países más románticos del mundo. Ya que más allá de ofrecer paisajes espectaculares y pueblos pintorescos cerca del mar, también cuenta con varias leyendas relacionadas al amor. Y allí podrás vivir tu propia historia de amor. Puede sonar un poco cliché, pero si hablamos de amor y de Irlanda, surge la pregunta, ¿te viste la película Posdata Te Amo? Así como esa maravillosa historia de amor ambientada en la Isla Esmeralda, tú también puedes vivir la tuya. Y es que para nada es mentira lo que se muestra en la peli. Porque Irlanda, en definitiva, es un país muy romántico y un destino para enamorarse. En el que la niebla, la música, tus extensos paisajes y una buena pinta de cerveza serán la combinación perfecta para que tú y tu pareja brinden y festejen en nombre del amor. Además, y ya que todo este video está dedicado al día de San Valentín, tenemos que contarte que en Irlanda, más exactamente en la iglesia de White Fair Street de Dublín, se encuentran los restos del santo patrono de los enamorados. Por lo que es toda una tradición que cada 14 de febrero, cientos de parejas se acerquen al santuario de San Valentín para recibir la bendición y protección del mismo. Y estos growers han sido nuestros cinco destinos para enamorarse. Ahora sorpréndenos tú y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue ese lugar mágico en el que te enamoraste? Déjanos tu respuesta con pelos y señales. Porque hoy solo queremos escuchar historias de amor. Y si este video te ha sacado corazones y te ha dado ideas de dónde celebrar con tu chico o tu chica, entonces no olvides darnos un like. ¡Feliz San Valentín para todos los growers! ¡Que los llenen de muchísimo amor! ¡Bye! ¡Frame! ¡Feliz San Valentín para todos los marcas!